Eso. ¿Usted cómo hace, si es que hay algo que decir o de pronto no haya nada que decir? Porque también corro con esa opción. Para mantener esa tensión que existe, por fortuna para usted, con el periodo de Ernesto, el proceso 8000, al interior de la familia. ¿Eso cómo se ha hablado, no se ha hablado? ¿Se dejó así? Ahí haga lo que le dé la gana. ¿Cómo es eso? Yo creo que ahí la clave es que mi tío tiene buen humor. Había que verlo gobernando. Era para morirse de la risa. No, él tiene humor y encaja los golpes. Yo me imagino que si mi tío fuera Álvaro Uribe sería mucho más difícil manejar el tema en la familia. Pero él tiene humor y él devuelve chistes con chistes y en fin. En fin, y entiende, entiende. Y él me lo ha dicho, yo entiendo que usted es periodista y usted me tiene que atacar a mí. Eso yo lo entiendo. Y eso está bien. Y ahí se deja. Sí, y yo creo que él es un político abierto en eso y democrático en eso. Debe ser mucho más difícil, de verdad. Si uno, no sé, si mi tía fuera María Fernanda Cabal, seguramente no perdonaría ni media. Él entiende que además no hay peor tragedia para un periodista que tener un pariente político. Es que es lo peor que le puede pasar a uno. Usted lo puede decir. Además, cuando usted lo critica, él siempre va a ser excesivo para él e insuficiente para mucha gente. No hay cómo salir bien librado. Y no es terrible para un político que lo juzguen por una cosa y no las otras que haya hecho. O sea, todo presidente termina la gente hablando casi que de una única cosa sobre su periodo. Sí, pero bueno, eso va escurriendo y eso ahí quedará, eso con el paso, ahí se destinen muchas cosas con los años y quedará una o dos cosas que son las que llaman la historia, ¿no? Lo que juzgó la historia de ese presidente. ¿Y qué le va a quedar a Duque? No, yo no sé. Realmente yo veo la obra de Duque muy superficial. Yo no, ¿qué le va a quedar a Duque? Aparte pues del consabido, la consabida de inspiración que hizo por todos nosotros los humoristas, como facilitó todo ese sector del humor y tal. ¿Qué le va a quedar a Duque? Yo he tratado de reivindicar, por ejemplo, lo que hizo con la migración venezolana. Aunque Anita Bejarano, mi compañera Los Danieles, siempre me critica porque dice que no, que él hizo muchas cosas, que fue muy mezquino pidiendo muchas cosas y demás. Pero bueno, yo creo que así fuera por intereses políticos, me parece que lo que hizo con los venezolanos pues estuvo bien en términos de apertura, pues. No sé, yo creo que fue un gobierno desperdiciado, un gobierno malo, un gobierno mediocre. ¿Y Santos qué tanto que lo critica? De alguien que no estaba preparado para ser presidente, ni tenía una infraestructura ideológica para hacerlo, ni nada. Hay una pregunta que le quisiera hacer yo a muchos periodistas en Colombia. Yo no me acuerdo si usted cae en eso o no, que son periodistas que respeto y quiero y admiro y son bien intencionados y además son muy políticamente correctos. Ellos, para referirse a un tipo tan defasto como Duque, a quien yo no reconozco ninguna cualidad. Creo que, como dice alguien, si usted escribe 52 historias al año durante una semana, por lo menos una le va a salir bien, pero eso no lo hace buen escritor. Lo mismo pasa, o sea, imposible que en cuatro años no hagas nada que te resulte en positivo. Sería imposible, o sea, es imposible. ¿No qué? Para mí él es nefasto. Pero a lo que yo voy con esto, se me fue la caloma por hacer el prólogo tan largo. Vivo, yo le he dicho que hable cortico. No, pero a ver, objetivamente, ¿qué pudo haber? Ah, ya, ahí voy. A una cosa que le pregunta usted siempre a los periodistas. Sí, a María Jimena, por ejemplo, a Daniel, Daniel con el nólogo por allí. Y es que abordaron los problemas a los que Duque enfrentaba al país sobre la, ojalá el presidente se dé cuenta, ojalá el presidente cayó en cuenta. Y yo decía, a ver, pelotudos, él está cayendo en cuenta de que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, ¿a quién se le ocurrió pensar que Duque tuvo buenas intenciones? No.